Muchísimas gracias y gracias por tomar la llamada y bueno es que es muy importante conocer también su opinión respecto a esta problemática que se está viviendo en el Estado. De hecho como Sección 59 el plan de acción que tenemos y de manera fundamental es el de atender a los alumnos en las aulas y en ese sentido es en relación a el apoyo que nos pidieron los padres de familia que abrieron las escuelas durante el par indefinido de la otra sección y dentro del plan también es de solicitarle al gobierno del Estado que evite la violencia y establezca los canales que permitan resolver esta problemática sin violencia. Pues yo digo que no es así porque no debe de ser, sin embargo los hechos nos indican que hay una inclinación aunque sea mínima hacia la otra sección y bueno eso nosotros prácticamente lo hemos venido denunciando en su momento y por ende pues le solicitamos al señor gobernador que atienda a los padres de familia porque pues ellos también son oaxaqueños ellos son al final de cuentas los que deciden ahí acerca de la educación de sus hijos y bueno hoy lo que nosotros pedimos es de que se les respete en cuanto a sus decisiones y de igual manera al ir observando esta problemática de inclinación hacia la otra sección pues nosotros hemos venido solicitando a través de los medios de comunicación como el de ustedes que sea el gobierno federal el que vaya interviniendo para que esta problemática se vaya resolviendo. Claro y respecto a la situación tan difícil a la que se enfrentan porque en un sinnúmero de ocasiones se ha pedido el diálogo, se ha pedido la intervención del gobierno, hablamos de que a la sección 59 se les retiene esos pagos, no se les entregan los papeles a tiempo a los alumnos que estudian en estas escuelas y también de la destrucción de sus oficinas, ¿han tenido respuesta? Pues de hecho la respuesta ha sido de palabra de que nos iban ya a entregar la documentación de los alumnos que todavía tienen ellos retenidos y quiero decirle que hasta este momento no han cumplido. De igual manera hay salarios retenidos de más de 100 maestros que se pasaron de la sección 22 a la sección 59 y no han cobrado, entonces ellos siguen con incumplimientos y en cuanto a la destrucción de las oficinas se comprometieron a apoyarnos pero de igual manera nada más en palabra y en los hechos todavía no cumplen. Claro y por supuesto que como medio de comunicación le vamos a dar seguimiento a esto porque bueno se levantó una investigación al respecto ya que es un delito lo que se cometió en estas oficinas pero hablemos de los padres de familia, lamentable la situación donde ellos se tienen que enfrentar a piedrazos, con palos, con cuetones, con maestros de la sección 22 ¿tienen el respaldo de los padres de familia de estas escuelas que han sido tomadas? Sí, nosotros lo que hemos manifestado públicamente y así lo hemos hecho es de que el momento en que los padres de familia en una mesa de trabajo donde esté el gobierno y donde esté la misma sección 22 resuelvan que nosotros tengamos que retirarnos de ahí de las aulas y que reingrese la sección 22 nosotros acataríamos este acuerdo y también es así que quiero decirle que ya hubo una comunidad en la tierra sur que se llama San Sebastián Coatlán en donde la mayoría de los ciudadanos resolvieron que reingresara la sección 22 por las razones que ellos ahí manifestaron y nosotros al final acatamos esta decisión a pesar de que había padres de familia que querían que nos quedáramos, entonces lo nuestro va encaminado en ese sentido y decirles también que nosotros como sección 59 vamos a estar ahí en comunicación permanente con los padres de familia apoyándolos en lo que ellos nos soliciten y que es principalmente la atención a sus hijos en suspender clases entonces ya hay un respaldo de los padres de familia